Como podéis observar tiene cantidad de piezas, es una maqueta complicada pero vais a disfrutar mucho montándola. Para ello utilizaremos los productos de pintura y envejecimiento de la marca Vallejo. Nos hemos decantado por el israelí sand grey de Vallejo, que es un color muy acertado. Lo aclararemos con un blanco y oscureceremos con un negro. Así crearemos una variedad cromática que resultará muy agradable a la vista. Bueno, ahora vamos a pintar el caucho de las ruedas. Para ello vamos a utilizar el diluyente y el color negro a partes iguales. Añadimos el diluyente y el negro. Resultado final de haberlas pintado con israelí sand grey. Ahora con el marrón panzer voy a hacer un ligero presombreado. Antes de proceder al pintado del vehículo, enmascararemos las hojas. ópticas con un poquito de cola blanca, que luego retiraremos con un palillo humedecido en agua. Se hará esto con la barcaza y con la torreta. Muy bien, pues ahora vamos a empezar a aplicar la capa de imprimación con el color israelí sand por todo el tanque, tanto en la torreta como en la barcaza. Bueno, pues ahora vamos a hacer una modulación de color sobre el carro de combate. Usando el color de imprimación que hemos dado a todo el carro de combate y un blanco. Lo mezclaremos y haremos un color un poquito más nítido, más suave, con lo que cubriremos sólo la superficie de arriba del vehículo. Aplicamos unas 10 gotas. Con el color hueso y con el color ocre vamos a crear unos pequeños detalles. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a proceder a pintar la cadena. Para ello vamos a utilizar un amarillo arena, su diluyente y luego le realizaremos un lavado con este marrón. Bueno, ahora vamos a aplicar el color. Lo mezclaremos a partes iguales con el diluyente. En este caso vamos a poner 10 gotas y 10 gotas de pintura. Mezclamos bien la pintura y procedemos a pintar la bruga. Ahora vamos a aplicar el lavado. Muchos modelistas lo aplican con pincel, pero yo particularmente prefiero aplicarlo con aerógrafo para cubrir la superficie entera de la cadena de una manera uniforme y le cambiaremos un poquito la tonalidad. Vamos a aclarar las zonas más expuestas al sol para difuminar un poquito el color y parecer que se ha comido el sol la pintura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!